¡Suscríbete al canal! Me apetece ¿Puedo subirme? ¡Jaladiña! No puedo subirme ahí arriba Me cago Yo me quería subir arriba del toy A la piedra A ver qué tal se veía todo Bueno chavales Aquí hemos venido A poner unos códigos ¿No? Pues venga ¡Vamos al lío! Para canjear los códigos de los juegos Tenemos que darle a este botoncito de aquí Y aquí es donde se ponen Los códigos del juego El último código que ha sido publicado Aquí en Fishing Simulator es National Fishing Day Vale Que nos va a dar recompensas En forma de gemas National Fishing Day Vamos a canjearlo chicos 400 gemotes para nosotros Y ya está chavales Porque aquí los códigos caducan Todo rápido Ese también aquí ha descansado un rato Bueno chavales Espero que este vídeo llegue por lo menos A 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas cajeando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!